Caerá una gota y si hay otra, lloverá Ya no espero cosas, hace rato soy azar Este mar libertador, tu bandera y mi color Somos uno más veloz que bajar Hoy quien lo quiera y quien lo ve Solo mirar para entender Clara la luna y quieto el mar, nunca vimos nada igual Se dibujan nuestros sueños en el cielo Juntos bajando la ciudad Celebramos este día En que somos coincidencia entre tus formas y las mías El maestro Martín D'Alessandro Teclas Y con esa brisa Que emborracha al caminar Viene una sonrisa Que bien sabe despesar Iluminando sin querer Sueña en las calles y se ve Clara la luna y quieto el mar, nunca vimos nada igual Se dibujan nuestros sueños en el cielo Se dibujan nuestros sueños en el cielo Se dibujan nuestros sueños en el cielo Juntos bajando la ciudad El maestro Martín D'Alessandro Teclas Celebramos este día En que somos coincidencia entre tus formas y las mías De los sueños en el cielo A la forma y las mías Claro A la forma y las mías Gracias.